Vamos a ver, voy a hacer las medidas de una distribución continua, en una discreta más fácil, la continua, vamos a ver, voy a poner los números y luego me voy a inventar que son. Venga, que puede ser que valga de 0 a 20, tamaño de la oreja, una oreja de 20 centímetros, un pedazo de oreja, tamaño de la nariz, el número de... ¿de qué? Venga, ¿qué se nos ocurre? ¿No se nos ocurre nada? El de 20 centímetros es el nosferatu, nosferatu el vampiro. Lo primero que hay que hacer es la marca de clase, que es la media de cada intervalo. Sería 2,5, 7,5, 12,5 y 17,5. Y luego habría que contar cuántos entran en cada intervalo. Pues la distribución sería así, por ejemplo, 6, 8, 14, 17, 3, y habría que contar cuántos hay en cada uno. El 6 entraré aquí, bueno, vamos a suponer que lo hemos contado ya, y nos da unas frecuencias de... 1, 4, 3, y 2. ¿Vale? Está más o menos repartidas. Entonces, ¿qué hace la media? Para calcular la media, o sea, hace la X por la FI. 2,5, 4 por 7,5, 30, 3 por 12,5, 37,5, y 2 por 17,5, 35. 2,5 más 30, más 37,5, más 35, son 105. Y la media tiene una formulita con el símbolo de este raro, sumatorio de las X y por las FI, partido del sumatorio de las FI, que sería 105 partido, 1 y 4, 5, y 3, 2 y 2, 10. La suma de las FI sería 10, pues 10,5. Está centradita. Porque la mitad del intervalo es 10 y la media es 10,5. Luego habría que hacer la varianza. ¿Qué pasa? Había que hacer otra columna, que era la X y cuadrado por las FI. Entonces, esto era. Yo hacía esta por esta. 2,5 por 2,5 y me salía X y por X, X y cuadrado por FI, 6,25. 7,5 por 30, 225. 12,5 por 37,5. 468,75. Y 17,5 por 35. 612,5. Y esto sería 6,25 más 225 más 468,75 más 612,5. 1312,5. Y la varianza tenía esta formulita tan bonita. Sumatorio de las X y cuadrado por la FI partido del sumatorio de las FI menos la media al cuadrado. En este caso sería 1312,5 partido 10 menos 10,5 al cuadrado. 12,5 entre 10 menos 10,5 al cuadrado. Y la definición típica sería raíz de 21, que es 4,52 más o menos. La definición típica indica lo repartida que está. Si es muy grande, que está muy repartida. Y si es música, está muy repartida. Esa da 5, que es más o menos el tamaño del intervalo, está repartida normal. Si fueran música, que estarían todos metidos aquí. Si fueran muy grande, estarían más repartidas. Fijaros que la mayoría de los que hay están, son entre 5 y 10, entre 10 y 15. Y que tengan la oreja, por ejemplo, entre 0 y 5, 15 y 20, son menos. Y luego había una medida, ¿cómo era? Carmen, me dijiste tú, ¿cómo estáis que compararlas y no sabemos cómo compararlas? Si una distribución es más no sé qué o más no sé cuánto. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? La simetría. Era cuando la media y la mediana coinciden, es simétrica. Y cuando está muy lejana, no es simétrica. ¿Vale? ¿Te acuerdas? Buenas tardes.